Aquí estoy con Isabela, que el señor me va a hacer una caricatura. Ya la verán al final. Y aquí está Isabela, con la caricatura que nos van a hacer. El señor. Ahí está haciendo la primera parte. Ya el dibujo va avanzando. Esperaremos más adelante. Yo aquí estoy con la niña. Tuve que sacarla porque empezó a llorar. ¿Lo estás grabando? Sí. Ya, 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 no, porque voy haciendo poco a poco. ¿Taco, hidro o color? Ah, color, a color. Sí. ¿A color ser más bonito? Claro. Claro. ¿El pelo cómo le crece? ¿Riso o lacio? ¿A ella? ¿A usted? No, yo bien crepo. ¿Riso? Sí, sí. Muy bien. No, le pregunto, porque a veces tengo que hacer unos efectos. ¿A ver qué? Suena que se los recortes así bien pegados. Si no, la hago la cuenta. Ah llegaron Ah llegaron Es eso Es eso, yo y la línea Ya terminó